La verdad es gasolina Ella pone la turquilla No decimina No se tiene en un país de masticina Se hace cara al papá de esquina Luce también que hasta la sombra le cubría Hace cierre de la vida También el carro de coraje y la cocina Y la su parte de la adrenalina No me escucha la que toma la coxina La verdad es gasolina La verdad es gasolina Me encanta la gasolina Alemán, Catalina Me encanta la gasolina